El día de hoy también parte de la sesión se trató de ese tema, van a ser 15 días pero no consecutivos. Tengo entendido que lo máximo solicitado consecutivamente son dos días, entonces debido a eso la ley no reglamenta para que haya un sustituto de su cargo. ¿Qué días va a ser alcalde y qué días va a ser candidato? Bueno, ahorita nos acaban de dar la calendarización, solamente va a ser este lunes próximo que él se ausente para regresar el martes inmediatamente. Va a volver a pedir licencia viernes y sábado, se incorpora el día lunes. Recordemos que el domingo es de inhabil, de acuerdo a la ley, por eso el domingo no entraría. Entonces va a estar nada más solicitando licencia viernes y sábado durante lo que dure la campaña electoral.